Vaya pulso de maraquero que me cae raro cabrón Porque vamos a la carretera, no soy yo Bueno, quiero pensar que es la carretera Las disque víboras cobrasanta le pueden ser a mi No son esas chingaderas, rattlesnakes, serpientes de cascabel, víboras de cascabel, ellas son chingaderas Uy, prenden de colores, son tan gay ¿Aren they cool? ¿Más vigoritas? Bien Auto, manéjate de mí Ah Ahora está bien emocionante Como siempre Después de pasar para aquel lado Cuarta Oh my god Oh my god Bueno, ya porque ya voy a llegar por mi hermana Y mi brazo ya no lo aguanto Bueno, esto es solo para mostrarte un poquito de mi ciudad Cuando vaya a otra parte, me grabó de nuevo Bueno, no a mí, al camino y te muestro Ok, para que conozcas un poquito mi rancho Y ojalá de verdad algún día vengas a visitarnos Y a conocerlos Es bastante genial, somos un rancho grandotote Bueno, un beso, te amo Hoy